Son los segundos de tensión que se vivieron en el cercado de Lima. Un enfrentamiento campal entre barristas del Sporting Cristal y Universitario de Deportes, producido la tarde del último miércoles. Pero es la primera vez, anteriormente también ha habido ese problema. Ahora, ¿quiénes se enfrentan aquí? Sí, supuestamente, este es el rescate frente al Palermo. Supuestamente los hinchas cristal vienen, ellos vienen hacia aquí a incitar a los muchachos y ellos responden. Hay cualquier cantidad de niños en el condominio. No hay ninguna autoridad que realmente se pongan los pantalones y haga frente a esta tira de delincuencia. Pero ojo, este policía motorizado se enfrenta solo, cara a cara, a los desenfrenados barristas. Familias enteras se mantuvieron en suspenso al presenciar este tipo de actos frente a sus viviendas, cerca a este colegio y a plena luz del día. Un hecho que probablemente se hubiese podido apaciguar de haber intervenido los serenos en el lugar. Está de adorno, esta caseta está de adorno. No sé, la municipalidad parece que no se dan cuenta, no los vigilan, ganan un sueldo sin hacer nada. Esa caseta para cerrar toda la vida. También sucede tres de la mañana o una de la mañana, doce de la noche, once de la noche. Esto puede suceder a cualquier hora. Según los testigos en el lugar, este altercado sucedió cuando los barristas de Esportes Cristal se trasladaban al Estadio Nacional para presenciar el encuentro de la Copa Libertadores entre su equipo y el Barcelona de Ecuador. Pero el día se tornó gris al encontrarse con los hinchas de la U. Como saldo de este enfrentamiento, quedaron vehículos abollados, con los vidrios rotos. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado heridos.